Hoy tengo un super programa, no se lo pueden perder. Estarán en el programa los chicos de Sangre Guerrera, el elenco de danza. Tienes ganaron el primer lugar en el concurso de coreografías de marinera este año 2016 en Trujillo. Pero vamos a hablar sobre el homenaje que le van a rendir a Chabuca Granda. Presentan un espectáculo único inspirado en Chabuca Granda. Los conocemos ya porque este elenco fue el elenco ganador en el concurso nacional de marinera de Trujillo en la versión coreografías 2016. Así que vamos ahora a disfrutar de la propuesta que nos trae. Hola chicos de Metrópolis. Hola chicos, soy César Romero Portugués, director artístico del elenco de danza Sangre Guerrera. Estoy a cargo de este gran elenco. Bueno, el elenco Sangre Guerrera se inició hace ocho años atrás. Tiene tres grupos, digamos así. Uno que es de inicial y primaria. Otro elenco formado por los jóvenes que estudian aquí en el colegio. Pues el tercero que es el elenco ya profesional, el cual se trabaja con alumnos ya mayores de edad. Son exalumnos, algunos de ellos que participan de este gran elenco. Nosotros trabajamos lo que es danzas de costa, sierra y selva. En sí tenemos un elenco formado dándole identidad, dándole valores a la juventud peruanera. Nosotros ensayamos en la mañana, en la tarde, cerca de un concurso. Las horas aumentan más en sí. Y bueno, tratamos de que todo en sí sea con mayor fuerza. Darle cierta precisión, marcando bien el pulso. Hemos ganado también en Argentina, en pareja de marinera. En el 2014 también ganamos en Trujillo, en pareja de marinera. Y actualmente pues tenemos el gran triunfo que creo todo colegio, todo elenco quisiera tener. El concurso mundial de ecografía de marinera. Bueno chicos de Metrópolis, se encuentran en elencosangreguerrera.com como también en las redes elencosangreguerrera. Bueno, felicitaciones a los chicos de Sangre Guerrera. Un elenco increíble y además que ellos estudian, hacen sus tareas, tienen muy buenas notas y además dedican el tiempo libre que tienen en aprender todo lo relacionado a nuestras danzas folclóricas.